A pocas horas ya de emprender rumbo a Rafaela para una nueva fecha del SuperTC 2000. Si, así es la quinta fecha, la verdad que con muchas ganas, es una pista que en nuestro calendario repercute muchísimo, es una de las cargas que todo el público espera ver y nosotros como pilotos queremos correr. Muy entretenida, tiene muchísimos lugares de sobrepaso, tiene una carga de adrenalina todo el fin de semana muy alta y la verdad que como piloto lo disfruto mucho. Nosotros fuimos uno de los equipos que probamos después de la carrera Junín, los neumáticos Pirelli y bueno yo puntualmente fui uno de los pilotos que lo probó y la verdad que lo encontré muy bien, quedó muy bien la última chicana que se rafaltó, tiene muchísimo mejor grip y bueno los autos archenan muy bien, no patinan prácticamente nada y eso va a hacer que el espectáculo sea más divertido y que genere quizás tan más sobrepasos que los que vimos en las ediciones anteriores. Yo la verdad es que la vi igual la chicana número uno, o sea se rafaltó la que se usaba antiguamente, no vamos a utilizar la del TC que es muy cerrada, se llega un poquito más rápido al Curbón pero como te digo también el Curbón fue rafaltado y vamos a tener un compuesto de goma que nos va a permitir correr toda la carrera sin tener que estar jubiándola como fue en otras ocasiones, así que me parece que eso va a hacer que sea una carrera muy entretenida.